¿Qué es el sistema de educación a la distancia de la Universidad Nacional de Rosario? Tuvo el reconocimiento de la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación, un muy buen reconocimiento, eso hay que potenciarlo extraordinariamente, otras universidades del país lo han hecho mucho. Hay que provocar también reformas institucionales y políticas profundas, algunas de las que te mencioné, para hacer esa institución más moderna, más transparente, vamos a impulsar el presupuesto participativo para que nuestra comunidad pueda discutir parte del presupuesto horizontalmente. Y parte de la universidad que se quiere. Exacto, vamos a convocar estas semanas a lo que denominamos UNR Agenda 2030, que es que todos, no en un proceso de planificación largo que se diluye en el tiempo, ni los que tenemos determinada responsabilidad institucional, sino todos horizontalmente y en espacios colectivos de trabajo, podamos discutir 20 o 30 líneas de acción que en diciembre las presentaremos públicamente y que serán como la hoja de ruta para la universidad en los próximos 15 años. Entonces, hablabas de Pablo Hapkin y de lo que va a aportar la universidad a lo que va a ser la intendencia a partir del próximo 10 de diciembre. La vinculación con Pablo Hapkin no solo es ideológica, sino también los une un lazo afectivo durante mucho tiempo. Puntualmente, ¿qué la universidad puede hacer por la ciudad de Rosario? Puede hacer muchísimo. Yo creo que la universidad de Rosario hace mucho al día de hoy, pero puede hacer mucho más. Te decía recién, en todos los temas importantes de la ciudad, los universitarios tenemos mucho para decir, pero además tenemos la responsabilidad de hacerlo. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad. Algo concreto, puntual. A partir de diciembre, el sistema de movilidad y transporte de la ciudad. Hay aportes sustantivos que la universidad viene haciendo, pero creo que se pueden hacer más enérgicamente. El desarrollo del sistema productivo, el vínculo entre producción del conocimiento científico y el modelo de desarrollo de la ciudad. Ahora, hemos estado hablando con Pablo de muchas iniciativas, creo que tenemos una gran oportunidad de poner muy en sintonía el municipio y la universidad. Y eso tiene una fuerza transformadora, fenomenal, en el mundo de las ideas, pero sobre todo en el territorio. Dos o tres preguntas muy cortitas. ¿Brasileros sí o no en la universidad? Digo brasileros porque es la polémica de hoy en día, pero estamos hablando en general de extranjeros. Hoy tenemos la particularidad de que son mayormente de Brasil, pero sí o no en la universidad. Absolutamente extranjeros en la universidad. ¿A cambio de algo o no? Nosotros tenemos que tener, primero, no puede ser nunca un problema, tiene que ser un orgullo que jóvenes de otros países elijan a nuestra universidad pública para formarse. Es más, debería ser parte de una planificación estratégica de nuestra universidad para posicionarse en la región y en el mundo. Y eso es lo que vamos a construir con la nueva área de internacionalización. Segundo, nosotros vivimos en un país que aspira a ser un territorio para aquellos hombres y mujeres del mundo, lo dice la constitución, que quieran habitarlo. Yo quiero una universidad que sea exactamente lo mismo. Tercero, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la situación. Lo que hizo la universidad durante mucho tiempo es diagnosticar una situación sin generar acciones institucionales que puedan garantizar que, lo que nosotros tenemos que garantizar, que es que vengan todos aquellos que quieran formarse en nuestra universidad, pero que puedan hacerlo en condiciones de excelencia, tanto aquellos que vienen como los de nuestro país.